¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Te tengo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Ella otra vez! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Agárrate! ¡Me salvaste! ¡Sal de aquí! ¡Es mi novio! ¡Oye! ¡Solo déjala ahí! ¡Pero yo solo! ¡Oh, fue tan amable conmigo! Estás muy guapo en esta foto. Ojalá estuviéramos juntos. Pero hasta entonces tengo que mantenerlo en secreto. Tengo que esconderlo. ¿Pero dónde? Sí, eso se ve seguro. Si tan solo... ¡Es demasiado alto! ¡No, no puedo! ¡Oh, claro! ¡Las cajas! Ahora lo alcanzaré seguro. ¡Listo! ¿Qué es eso? ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Me salvaste! ¿Qué es ese olor? ¡Hago! ¡Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? Solo... ¿Qué es ese olor? ¡Oh, son mis acuerdos! ¡Sí! ¡Eso hará tu almuerzo! ¿Te importa si me siento aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Perdón! Por favor, así es... ¡Necesito dormir! ¡Como sea, olvídalo! Así que tú hiciste eso. ¿Acer qué? ¿A esto? Es solo jugo de tomate. ¡Qué tono soy! ¡Estás tan frío! ¡Ups! Bueno, me tengo que ir. ¿Qué le pasa? Aperigüémoslo. ¡Oye, ábrete! ¡Ups! Espero que nadie haya visto eso. ¡Oh! ¿Tiene tanta fuerza? ¡Wow! ¡Vamos! ¿Cómo me veo? ¡Genial! Tengo que acercarme. ¿Qué fue eso? ¡Oh, hola! ¡Hola, guapo! ¡Tengo algo para ti! ¡Mi favorito! ¡Delicioso! ¡Justo lo que necesito! ¿Y el dinero? ¡Ah, claro, claro! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Vino! ¡Riva! ¿Qué? ¿Un morciélago? ¡Oh, mi precioso! ¡El negocio va muy bien! ¿Ella también? ¡Oh, caray! ¡No puede ser! ¡No! ¡Es imposible! Tengo que comprobarlo todo. Se convierte en morciélago. Tiene la piel helada. Bebe algo rojo. ¡Es un vampiro! ¡Ah! ¡Genial! Yo también podría llegar a hacerlo. Solo tengo que seguir las instrucciones. ¡Ajá! ¡Maquillaje primero! ¡Que empiece la batalla! ¡Caía! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Comencemos de nuevo! ¡Guau! ¡Vecía piel pálida! Así que... ¡Achú! ¡Oh, guau! ¡Ahora es muy pálida! ¡Listo! ¡Abra los ojos! ¡Y creo que tenía algo así aquí! ¡Eso es! ¡Vamos a probárnoslo! ¡Guau! Y también haremos un video en TikTok. Esto es antes. Y esto después. Y los colmillos. ¡Bien apelados! Estoy lista para encantar y morder. Y ahora vamos a añadir algo de maquillaje. ¡Fabuloso! Todos los ojos estarán puestos en mí. Especialmente sus ojos. ¡Bien hecho, Bumpy! ¡Ahora lo guardo! ¡Oh, mi pelo! Tengo que arreglarlo. Por suerte hay una forma de hacerlo. ¡Caramba! Bueno, valió la pena. ¡Buanca, la que asco! ¡Yo no necesito ropa nueva! ¿Qué está pasando? Ahora veamos qué podemos hacer aquí. Puedo convertirlo en un vestido elegante en un abrir y cerrar de ojos. Pero creo que le falta algo. ¡Claro! Tomemos esto también. ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Los tengo también! ¡Guau! ¡Se ve genial! ¡Y ahora los zapatos! ¡Perfecto! ¡Ahora estoy listo para brillar y maravillar! ¡Aquí voy! ¡Se siente muy bien! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Oh, guau! ¡Te ves increíble! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué? ¿En serio? ¡No me pasa! ¡Perdedora! ¡Oh, no! ¡Ey! ¿Por qué me pasa esto? ¡Deja que te lo quite! ¡Ah! ¡Oye! ¡No lo hagas! ¡Y tú bórrate! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Aléjate! ¡Déjame acabar con ella! ¡No! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡No! ¡Muy bien, amorcito! ¡Ven aquí! ¡Ven con papá! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡La tengo! No te preocupes, querida. Ahora todo está bien. ¡Eso espero! ¿Entonces podrías, por favor? ¡Claro! ¿Colmillos? ¡Oh, no! ¿No eres un vampiro real? ¡No estoy esperando visitas! ¡Espero que tengan muchos dulces! ¡Trujo otra cosa! ¡Aquí está mi pose! ¡A mí! ¡Rico! ¿Puedes morderme a mí también? ¡Saquen el sol de aquí! ¡Estoy a salvo! ¡Hora de mi rutina! ¡Primero un poco de calentamiento! ¡Necesito romper mi récord! ¡Tres segundos! ¡Sí! ¡Demasiado blanqueador! ¡Algo está atorado en mis colmillos! ¿Estuvo ahí todo el tiempo? ¡Suelta algo de dinero! ¡Todo este pan es delicioso! ¡Mi nuevo gel de ducha es genial! ¡Me hace sentir viva y fresca! ¡Necesito vestirme! ¡Tarán! ¡Me veo como un hobby! ¡Muy tradicional! ¡Wow! ¡Eso está mejor! ¡Vamos a la escuela! ¡Adiós, mamá! ¡No tan rápido, cariño! ¡Olvidas tu lonchera! ¡Gracias, mamá! ¡Es genial! ¡Olvidaste darle un beso a tu mamá! ¡Santo saco! ¡Dejo una mancha! ¡Oye, me gusta mucho tu blusa! ¡Es increíble! ¡Crees! ¡Rombándome la atención! ¿Quién es ella? ¡No te metas con una chica celosa! ¡Oops! ¡Te tengo! ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡La próxima vez! ¿Estás bien? Sí, soy Rachel ¡Oh, qué delicia! Rachel, ¿puedes levantarte? Sí, sí, sí Disculpa Ok ¡Nos vemos! ¡Adiós, Chris! No puedo controlarme ¡Qué lugar tan raro! ¡No es esta chica! ¡No me gusta! ¡Prepárate para la broma de ketchup! ¡Siéntate con confianza, querida! ¡Ahí viene! ¡Por fin este es mi lugar! ¡Huele extraño! ¿Salsa de jitomate? ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Mis colmillos están listos! ¡Qué delicioso! ¡Él no es! ¿Quién? ¿Quizás aquí? ¿Quién está ahí? Quizás ella ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, no! ¡Mi falda está manchada de ketchup! ¡Oh, Dios! ¡Escuela! ¡Es horrible! ¡Oh, Dios mío! ¡Tien cuidado! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien, Rachel? Sí ¡Gracias, Chris! ¡Cielos, Rachel! ¡Estás sangrando! ¿Estás bien? ¡Ya me muestra emergencia! ¡Está bien! ¡Necesito ir al baño! ¡No soporto ver la sangre! ¡Ay! ¡Me corté el dedo! ¡Duele! ¡Plato fresco! ¡Delicioso! ¡Eres mío, chico! ¿Qué estás haciendo, Rachel? Estoy un poco enferma ¡Rara! ¡Ok! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, tranquilo, chico! ¡No te enfades! ¡Aún tengo hambre! ¡Espera un poco! ¡Mi placer rojo! ¡Yummy! ¡Oye! ¡La comida está prohibida! ¡Hora del examen! ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé esto! Tengo un plan mejor ¡Esconderé mi jugo aquí! ¡Y pondré un popote en la botella! ¡Estos lentes geniales me cubrirán! ¡Wow! ¡Soy una fashionista, de verdad! ¡Mi herramienta secreta para beber está lista! ¡No puedo evitar que me alimente! ¡Sí! ¡Yummy! ¿Y quién ríe ahora? ¡Escuché algo! ¿Por qué está usando esos lentes? ¡No puede ser! ¡Que ya está bebiendo sangre! ¡Oh, mierda! ¡Qué llorón! ¿Qué hay de almorzar hoy? ¡Ew! ¡Odio las malteadas! ¿Y hamburguesas? ¡Asco! ¿Cómo pueden comer esa basura? ¡Hola, Rachel! ¡Hola! ¿Quieres comer una hamburguesa conmigo? ¡Claro! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Bienvenida a mi mesa privada! Bueno, esto está muy bueno. ¡Prueba la tuya! ¡Claro! ¡Gaix! ¡Nada mal! ¡Oh, no! ¡Oh, Cris! ¡Lo siento! No te preocupes. Me limpiaré y terminaremos nuestras hamburguesas. Está bien. Tengo que deshacerme de esto. No me gustan las hamburguesas. ¡Ve a dónde perteneces! ¡Ew! Tengo una idea. Este refresco es para vampiros de verdad. ¡Limpio! ¡Cómo nuevo! ¡Wow! ¿Ya te acabaste la hamburguesa? Sí, tenía mucha hambre. Rachel, tienes algo en los dientes. ¡Oh, de verdad! Tengo que irme. ¡Espera! No quise ser... ¿Qué es esto? ¿Lluvia de hamburguesas? No importa. Eso fue vergonzoso. Pero por fin puedo comer. Ok. ¿Dónde estábamos? Necesito más sabor. Veamos mi lonchera. ¡Wow! Mi mamá sabe lo que necesito. La salsa más picante para la chica más picante. Un cóctel furioso. ¡Hola! Unas gotas más. Ok. Probemos ahora. ¡Vamos! ¡Oh! 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 Lo siento. ¡Detensión para ti, señorita dragón! ¡Oh! ¡Mi nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito refrescarme! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero un minuto! ¡Asco! ¡Qué baño tan asqueroso! ¡Pero no tengo otra opción! Sí, mucho mejor Fresco No está en problema, señorita ¡Oh, cielos! ¿Qué fue lo que hizo? Sí, señor Jonathan ¡Es inaceptable! Estas son tus tareas ¿Qué tareas? ¡Oh, es mi... son tantas! ¡Rayos! Es más larga que la gran muralla ¿Cómo puedo hacerlas todas? ¡Wow! ¡Chris me invitó a salir! Pero tengo que terminar mis tareas ¡Oh, brillante! ¡Vaya, qué desastre! Parece que jamás han limpiado este lugar Tengo mucho trabajo que hacer Comencemos A limpiar, limpiar, limpiar Con mis manos, manos, manos ¡Oh, terminé! Veamos qué sigue ¿Descongelar el pollo? ¡Oh, pollo! ¿Dónde está mi pajarito? ¡Oh, aquí estás, cariño! ¡Oh, qué frío! ¡No tengo tiempo! Probemos con un viejo truco de vampiros Es como construir una torre ¡Cuidado con tus dedos! Porque esta agua está muy caliente ¡Listo! Ahora tenemos que esperar Paso el rato con mi libro favorito Crepúsculo ¡Oh! Esto se está tardando mucho ¡Me dormí! Veamos ahora cómo está el pollo ¡Oh, bien! ¡Oh, no! ¿Por qué está congelado otra vez? ¿Es en serio? Los ojos al hacerlo Harán más rápido ¡Oh, vamos! ¡Oh, estoy harta! ¡Oh, esta lista no tiene fin! ¡Oh! ¡Es hora de planchar! ¡Oh! ¡Oh, huele a carne quemada! ¡Oh, mi mano! Bueno Cambiemos a modo Velocidad de la luz ¡Listo! ¿Qué sigue? Aspirar no es un problema ¡Este sofá es tan ligero! Apuesto a que Hulk No podría hacerlo ¡Limpiemos todo este polvo! ¡Oops! ¡Detengo! Estoy cansada de esto Necesito escapar ¡Genial! Mamá está durmiendo Ahora es mi turno ¡Duerme bien, mamá! ¡Oh, no! Estuvo cerca Ok, amigo Necesito tu ayuda aquí Haz como que estuviste Bajo el pie de mamá Todo el tiempo Ok ¿Quién me despertó? ¿Quién dejó este pollo aquí? No me importa Necesito abracitos ¿Por qué tarda tanto? ¡Rachel! ¡Hola, Chris! ¿Estás bien? Sí Necesito decirte algo Ok Dime Soy una vampira Mis ojos son rojos Como la sangre Y tengo colmillo Yo también soy un vampiro ¿Ves? ¿Qué? Sabía que eras una vampira Quiero invitarte a esta fiesta ¿Quieres ser mi acompañante? Sí Genial Te veo ahí Nos vemos ¿Baile secreto? ¿Entrada? ¿Diez mil dólares? ¿Qué? Soy una vampira pobre No millonaria ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo ¿Alguien busca una niñera? Creo que puedo hacerlo Vamos por el dinero No otra vez Sí Este es el lugar Mucho mejor Super niñera ¡Corre! Está justo a tiempo Perdón por el desorden Tom Esta es tu nueva niñera ¿Nueva niñera? Buena suerte Nana, mira esto No bajo mi tutela Tengo mucha suerte De tener super velocidad ¿Qué? ¡Mi pintura! Aquí vamos de nuevo ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué? De acuerdo Acabado Disfruta No viven en esto Mucho mejor Necesito relajarme ¡Blu, blu! ¡Explotémoslos todos! ¡Wow! ¡Soy tan bueno en esto! Debería ser terapeuta de belleza cuando sea grande ¡Tan satisfactorio! ¡Quiero más! ¡Wow! ¡Explosión de brillantina! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wow! ¡Me veo brillante como Edward ahora! ¡Wow! ¡Detengo el tiempo! ¿Funcionó? ¡Casi! Ahora puedo rescatarle. Hacer globos ultrarápidos fue mi lección favorita en la Academia de Vampiros. Ahora casi listo. Solo tengo que cerrarlo. ¡Perfecto! Ahora vamos a limpiarlo un poco. ¡Vamos! ¿Zendaya? ¡Ay, no, no, no! ¡Esto es estúpida niñera! Sí, mi niñera es estúpida. Ahora solo vete a dormir. ¡Niñera! Tom, ¿estás bien? ¡Hay un monstruo ahí! ¡Vaya! ¿Cuántos años tienes? ¿Ves? Es solo un árbol. ¡Gracias, niñera! ¡Sueño profundo! ¿Hay una fiesta aquí? ¿Qué te parece eso? ¡Huyé o te atraparé! ¡Vete, Holland! ¡Oh, Zendaya! ¡No, no vuelvas a tocar! ¡Bien! ¡Buenas noches, Tom! ¡Gracias por nada! ¡Nunca volveré a usar este disfraz! ¡Era mi último dinero! ¡Estúpida niñera! ¡Tiempo de bailar! ¡Oh, sí! ¡Tum, Tum! ¡No estoy preocupado por eso! ¡Tum! ¡Tom, estás bien! ¡No estoy preocupado por eso! ¡No, no! ¡No estoy preocupado por eso en este momento! ¡Conozco esta pista! ¡Es karma de Taylor Swift! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este lío? ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué? ¿Quieres escucharlo también? ¡Oh, no! ¡Está muy ruidoso! ¡Mis oídos! ¡No puedo soportar más esto! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Lo que había que hacer! ¡Vaya! ¡Le diré a mamá! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Escucha a tu niñera! ¡Nunca tuve una radio! ¡Y ahora eres un gato! ¡Ahora estoy! ¡Miau! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uy! ¿Qué sucedió? ¡Esta niñera me está volviendo loco! ¡Espejito espejito en la pared! ¡Eso nunca funciona! ¡Niñera! ¡Vaya! ¿Tom? Quiero ir al parque. ¿Al parque? ¡Veamos el clima! ¡Tan soleado! ¡Clima perfecto! ¿No? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El sol es peligroso! ¡Tenemos que prepararnos! ¿Qué? ¡Usar acento! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y ahora? ¡Tu sombrero! ¿Qué? ¡No! ¡Mi corra favorita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No te preocupes! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero ir más! ¡No te sientes seguro! ¿Qué? ¡Buena tuenda! ¡Mi peor enemigo! ¡Vamos al columpio! ¿Dónde está mi cubierta? ¡No! ¡No está! ¡Por cbing! Pretenderé que estoy solo aquí ¿Aquí? ¡Necesito que me empujen! ¡Niñera! ¡Niñera! ¡Estoy por aquí! Tal vez pueda usar esto Solo un poco más Sí, sí, sí Bonito, ¿eh? Pruébalo ahora Hermoso Mi niñera no es normal